Muy buenas noches, por acá está Juan Patricio, buenas noches, Eli Belis, buenas noches, Sigrid Caneo, buenas noches, Eli Belis pregunta, ¿hay alguien que ya rindió el examen y le fue mal? Carlos Richard, buenas noches, por acá tengo a Miriam, buenas noches, Saray, buenas noches, Luis Machuca, buenas noches, Carol Martínez, buenas noches, bienvenida Carol. Kayla Pierre, buenas noches, Anabel, buenas noches, Esteban Moscoso, buenas noches, bienvenido, por acá tengo iPhone de Yuris, buenas noches, buenas noches a todas las personas que ya se van uniendo a esta sesión o capítulo número 3 del libro del conductor. Muy bien, hoy día vamos a estudiar, vamos a ver, buenas noches, Edgardo, vamos a estudiar hoy día, ay, por ahí sí, que no podía ver. Muy bien, hoy día vamos a ver cómo está nuestro ciclo de estudio, a ver cómo se proyecta hoy día, qué es lo que nos toca, qué es lo que viene, etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto. Les recuerdo que todos los días nosotros estudiamos un capítulo del libro del conductor, ya nosotros comenzamos este ciclo el día lunes de esta semana con el problema de los siniestros de tránsito. Ayer hablamos sobre los principios de la conducción, que era un capítulo muy extenso, y hoy día vamos a hablar sobre convivencia vial. Ese es el capítulo que nos corresponde hoy. El capítulo que nos corresponde hoy es un pequeño respiro, que digo así porque es un capítulo más corto y, por supuesto, más lógico de entender. Muy bien, mañana, mañana jueves, vamos con el individuo en el tránsito. Mañana es súper importante, ya que mañana vamos a hablar de alcohol y conducción. Recuerde que aquello en su examen vale doble puntaje. Quiero recordarles si alguno de ustedes se perdió alguno de los capítulos que vimos el lunes o el martes, por supuesto que las pueden encontrar grabadas en su cuenta premium y pueden verlas en otro momento. También les recuerdo todos y a todas el método de estudio que nosotros siempre recomendamos en práctica test. Realicen muchos test, muchos, muchos test. Por supuesto, ojalá más de 100 test es como lo ideal. Y, por supuesto, llegar a su plataforma por lo menos al 90%. Lean el libro. Yo siempre recomiendo vayan leyendo un capítulo al día. Recuerden que es mucha información, por lo tanto, la información se tiene que procesar, se tiene que internalizar, se tiene que aprender. Por lo tanto, un capítulo al día está bien. Y, por supuesto, participen de las clases, que es donde aquí se aclaran muchas cosas que a veces no se comprenden en la lectura. Muy bien, vamos a comenzar entonces con la sesión número 3, que habla sobre convivencia diaria. Buenas noches por acá, Saray. Debo confesar que el tema de ayer lo estuve practicando todo el día haciendo test. Me hizo complejo tanta información. Justamente, Saray, hay algunos capítulos del libro del conducto. Mira, aprovechando que tenemos aquí la proyección, quiero contarles que los capítulos que necesitan más estudio, porque son más largos, principalmente, es la sesión número 2, que habla sobre los principios de la conducción. También, el individuo en el tránsito, que es el que vamos a ver mañana. También, normas de circulación. También merecen mucho estudio. Esos son como los tres capítulos más largos del libro del conductor y que tienen mucha, mucha información. Y como dice Saray, hay que hacer harto test de esos capítulos. Es una muy buena fórmula. Muy bien. Enrique Reyes, buenas noches. Eli Belis, tengo un 94%. ¿Podrá rendir el examen? Créeme que tienes un muy buen porcentaje, él. Yo un 85%. Traten de superar el 90%, es como lo ideal. Fortunata, buenas noches. Me da miedo porque repetí ya uno. Perfecto. Entonces, si todavía tienes tiempo, Eli, a seguir estudiando. Por supuesto, te va a ir mucho mejor. Karen Vargas, hola, buenas noches. Watson, buenas noches. Juan Carlos, buenas noches. Vamos a comenzar. Un momento, vamos a sacar esta sesión. Vamos a estudiar nosotros desde nuestra plataforma oficial, que es practicates.cl. Desde aquí nos vamos a la sección de temarios. De aquí nos vamos donde dice temario P. Y aquí nos vamos donde a buscar el capítulo que habla sobre convivencia vial. Y ponemos leer temario. Y aquí está el tema que vamos a estudiar el día de hoy. Muy bien. Comenzamos entonces. Eli, Belis, usted tiene un 98. Es que tengo que hacer algunos test, Beli, para poder ir sabiendo. Recuerda que son tantas preguntas que uno tiene que ir ahí también practicando para conocer también algunas preguntas. Muy bien. Vamos entonces. Convivencia vial. ¿En qué consiste o en qué vamos a aprender con esta unidad? ¿En qué consiste la educación y seguridad vial y cuáles son sus principales elementos? Junto con los riesgos más comunes en la conducción. También vamos a identificar los principales factores de riesgo para el conductor de un vehículo. Y definiremos en qué consiste la convivencia vial junto con las claves para mejorarla. Un nivel adecuado de educación vial se traduce en una buena y verdadera convivencia vial. Entre los protagonistas de las vías y el espacio público, conductores, peatones, pasajeros, usuarios de las vías, son quienes tienen la responsabilidad de respetar los derechos y deberes propios de sí mismo y también de los demás. Cuando hablamos de convivencia vial, en este caso tal como dice una buena y verdadera convivencia vial, estamos hablando, cuando hablamos de la palabra convivencia, estamos hablando de cómo se relacionan las personas. Y si además le ponemos la palabra vial, estamos hablando de cómo las personas se relacionan en el tránsito. De eso se trata el capítulo. Aquí aparecen dos términos, educación vial y seguridad vial. Fíjese que aparecen juntos, pero no significan lo mismo. La educación vial consiste en desarrollar habilidades y actitudes centradas en los siguientes valores, imprescindibles. Respeto a su vida y la de los demás. Solidaridad, comprensión, perdón y tolerancia. Estos valores, sin duda, no solamente nos sirven para poder tener una buena convivencia vial en el tránsito, sino que también nos sirven estos valores para poder relacionarnos positivamente con el entorno. También con nuestra familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo, etc. Son valores que de alguna forma nos permiten vivir de una forma armónica con las otras personas. Por lo tanto, estos valores generalmente se fortalecen, se inculcan y se fortalecen cuando uno es pequeño, en la infancia. Pero además, cuando uno va creciendo ya en la adolescencia, se tienen que ir fortaleciendo. Y ya cuando somos adultos, ahí está la tarea para ver qué tan fortalecidos están estos valores. ¿Ok? Para ello, la educación vial es mucho más compleja que aprender solamente un catálogo de señales y datos legales y estadísticos respecto a la conducción. Requiere de nuestra atención y compromiso. Es un aprendizaje global que se debe aplicar, pues de ello puede depender nuestra vida y la del resto. Por lo tanto, la educación vial, como ya dijimos, tiene que ver con los valores que nos permiten relacionarnos con otros. Cuando usted conduzca, usted va a ver muchos tipos de conductores. Hay conductores que son amables, alegres, simpáticos, pero hay otros conductores que son violentos. La verdad es que hay conductores que conducen muy enojados. Te vas a encontrar con muchos tipos de conductores. Y además, te vas a encontrar con otras personas que componen el tránsito, como los peatones, los motociclistas, etc. Por lo tanto, tenemos que aprender a comunicarnos de una forma armónica para poder convivir de una forma buena. ¿Ok? Por otra parte, ¿qué significa la seguridad vial? Tiene como objetivo principal eliminar la totalidad de los siniestros de tránsito, comenzando por minimizar su cantidad y consecuencias. Para ello, es necesario desarrollar una percepción real del riesgo. Normalmente, los conductores tienen una percepción de riesgo bajo la realidad, una visión subjetiva que les hace creer que el riesgo es casi nulo. En resumen, la educación vial se trata de todos aquellos valores que nos permiten convivir con otros. La seguridad vial tiene como objetivo eliminar la totalidad de los siniestros de tránsito, comenzando por minimizarlos. Pero créame que en estos momentos, en la etapa que estamos viviendo hoy día, la seguridad vial está al débil. La verdad es que en vez de ir minimizando la cantidad de siniestros, han ido en aumento. ¿Ok? ¿Cuáles son los principales factores de riesgo? Al conducir siempre se corren riesgos. Por ello, un comportamiento incorrecto pone en riesgo la vida de los demás y también la suya. Los principales factores de riesgo al conducir son los siguientes. Ser inexperto, ser imprudente y falta de formación como conductor. Fíjese que en nuestro país todavía no es obligatorio que uno haga un curso para conducir para poder sacar su licencia. Hay personas que solamente leen el libro y no hacen un curso. Hay personas que obtienen la licencia por otros medios que no son los más legalos, podríamos decir. Y por supuesto que hay una falta de educación vial. Hay una falta de formación como conductor. Sin duda, estos son los principales factores de riesgo. El número de siniestros de tránsito ha aumentado, junto con el crecimiento del parque automotriz nacional y mundial. Todos debemos colaborar para disminuir la siniestrabilidad. Por ello, debemos eliminar algunas creencias erróneas, como por ejemplo, solo a los demás les ocurren siniestros de tránsito, a mí no. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos que tener una percepción, como decía antes el libro, tenemos que tener una percepción real del riesgo. ¿Qué significa? Conducir con precaución, conducir a la defensiva. No podemos andar conduciendo, arriesgándonos innecesariamente. Por supuesto que eso pone en riesgo su vida y también la vida de otros. Buenas noches, José Elías. Eli Vélez me dice, a mí me enseñó mi padre. Perfecto, Juan Patricio. Pero sin duda, por supuesto, Eli, todas estas clases también te sirven. José Elías, yo ya voy como en mi tercera repetición de clase y aún no rindo exámenes. Me parece genial, José. Matías, buenas noches. El 90% dice, aproximadamente el 90% de los siniestros de tránsito con víctimas son producidos por fallas humanas. Principalmente por la errónea percepción de riesgo de los conductores. Lo que quiere decir que en este caso, esto es culpa de las personas. Por ejemplo, conducir a exceso de velocidad de manera innecesaria. Arriesgarse de manera innecesaria, como dice aquí, por la errónea percepción de riesgo. Con una percepción de riesgo objetiva es posible cambiar las creencias erróneas y ser conscientes de que la mayoría de los siniestros de tránsito son evitables. Eliminar factores de riesgo reduce las probabilidades de sufrir un siniestro fatal. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo? Alcohol y drogas. Facultades de conducción disminuidas. A ver, antes de continuar. Aquí vamos a hablar sobre unos factores de riesgo que afectan directamente al conductor. ¿Por qué? Porque es el conductor quien determina si lo realiza o no lo realiza. Por lo tanto, afecta directamente al conductor. Alcohol y drogas. Facultad de conducción disminuidas. Es el conductor el que decide si consume alcohol o no. Velocidad inadecuada es uno de los factores recurrentes en un cuarto de los siniestros con víctimas. Es el conductor el que decide si aplica velocidad o no. Distracciones son una de las principales causas de siniestros. En este caso, por ejemplo, una persona que conduce mirando el celular. El responsable es él o ella. Fatiga, cansancio, sueños, somnolencia, además de conducir en situación de estrés o consumo de fármacos. En este caso, recuerde que somos seres humanos. No somos superhéroes y nos tenemos que creer personas inmortales. ¿Ok? De alguna forma, fatiga, cansancio y sueños, somnolencia son estados. Ya que es válido que lo tengamos. Es súper válido. Lo que tenemos que hacer es ser responsables con estos estados. Si no me siento bien o en condiciones de conducir, no conduzco. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos que también muchas veces evaluar si realmente estoy en un estado emocional importante. Si hay algo que me ha afectado mucho, tengo que evaluar si realmente estoy en condiciones de conducir. Por lo tanto, ¿quién es el que decide eso? El conductor. Por lo tanto, todos estos factores de riesgo afectan directamente al conductor. La convivencia vial. Por diversas razones, como demostrar su habilidad al volante, muchos conductores ponen en riesgo sus vidas y las de los demás con imprudentes conductas, como por ejemplo, circular a exceso de velocidad, adelantar en zonas no permitidas, no respetar las señales del tránsito, no respetar la luz roja de un semáforo, no respetar un paso de peatones señalizado. Estas imprudencias no solamente son ilegales, sino que atentan contra la convivencia vial y aumentan los riesgos de siniestro con víctimas. Además, quebrantan un principio básico de confianza de todos los usuarios de las vías, que consiste en esperar que todos respeten las normas de convivencia y comportamiento vial. ¿Qué es el principio de confianza? Eso es pregunta de examen. El principio de confianza, como dice la lectura, es confiar en que todos van a respetar las señales del tránsito. Por ejemplo, si yo, como peatón, voy a cruzar la calle y voy a esperar que se ponga la luz roja para que los vehículos se detengan y yo poder cruzar la calle, yo confío en que ellos se van a detener. Por lo tanto, espero que se detengan y cruzo la calle. Eso es un principio de confianza. Por otro lado, como conductor, si usted va conduciendo por una zona urbana, podríamos decir, por una carretera donde no hay paso de cebra en ese momento, no hay semáforos, no hay pasarelas, uno espera conducir de una manera tranquila y prudente. Pero si ves que de repente se atraviesa un peatón cruzando la calle donde no tiene que cruzar la calle y tú tienes que frenar de golpe, eso también es quebrantar un principio de confianza. Porque yo, como conductor, también confío en que los peatones van a cruzar la calle donde deben. ¿Ok? Por lo tanto, eso también es romper un principio de confianza. No cumplir las normas constituye un desprecio por los demás. Como pasar, por ejemplo, un semáforo luz roja, pues en este caso no existe un desconocimiento de la norma, sino una intencionalidad y voluntad de incumplirla, despreciando no solo a las normas y las autoridades, sino que a los demás usuarios y a la vida misma. ¿Qué nos entrega la educación general y diaria? Primero, nos entrega conocimientos básicos, que son todas las reglas y normas del tránsito que tenemos que aprender. Y segundo, nos entrega valores, hábitos y actitudes, que son los más importantes, pues desarrollan una convivencia positiva de respeto, calidad de vida, calidad medioambiental y también de seguridad vial. ¿Muy bien? Perfecto. Watson me dice, Profe, a veces uno anda manejando con la velocidad adecuada, pero hay conductores que siempre te gritan, te apuran, te tocan la bocina, etc. Eso pasa siempre, Watson. Ya, eso que te pasa, yo me imagino que parece que estás conduciendo, Watson. Pero está bien. Miren acá. Cuando uno sale a conducir y uno ya tiene experiencia en la conducción, uno ya lleva muchos años manejando, yo, tiene faltas graves, gravísimas. Llevas muchos años conduciendo, eso pasa muy recurrente. Por ejemplo, yo todavía no entiendo por qué cuando uno está detenido en un semáforo luz roja y la luz todavía no cambia verde, por qué hay conductores que te tocan la bocina para que empieces a pasar. Ya, eso no lo puedo comprender. Te empiezan a tocar la bocina antes que se ponga la luz verde. ¿Ok? Y eso tiene que ver, por supuesto, con una actitud de los conductores. Como yo les decía al principio, se van a encontrar con una cantidad de conductores imprudentes, pero de una manera increíble. Lo importante, de alguna forma, si queremos cambiar también toda esta noción de una buena conducción, todo parte por uno. Ya, todo tiene que partir por nosotros mismos. Tener una buena y adecuada educación vial. Falta cultura vial. Buenas noches, 1, 2, 3, 4, 5. Que no sale su nombre. El Ibelis. En el norte es peor. Claramente. He visto cosas, bueno, yo me imagino que ustedes también, pero yo he visto, no sé, vehículos que no se detienen en los pasos peatonales, vehículos conductores que se detienen, pero cuando va pasando un abuelito, una persona que es más mayor y no camina rápido, lo empiezan a curar. Y el abuelito o la abuelita se empieza a curar. Eso puede causar también un accidente en la persona. Ya, todo eso es falta de educación vial. Tenemos que conducir de una manera prudente, tranquilos y también respetando, por supuesto, a los demás. Sin duda. Todos en algún momento somos peatones, pasajeros o conductores. Por ello, nuestra educación social e individual debe estar la educación vial como un eje central. ¿Para qué? Para convivir de una forma ordenada y respetuosa con los demás. Construir y mantener un entorno amable, positivo y justo. Yo siempre digo, esto sería ideal pasar que existiera una asignatura de educación vial en los colegios. Sería increíble, porque así la gente, los niños, ya saldrían con una cultura vial. Fíjese que la cultura vial no solamente es para los conductores, sino también es para ser buenos peatones, ser buenos ciclistas, ser buenos motociclistas, etc. O sea, si los niños se educaran desde pequeños con esta cultura vial, cuando ya sean adolescentes y saquen su primera licencia de conducir, por supuesto que van a tener nociones mucho mejores, mucho más profundas que las personas que recién estamos aprendiendo esto cuando uno ya es grande. Aquí tenemos una fotografía de los tres pilares de la convivencia vial. Los tres pilares de la convivencia vial son precaución, respeto y solidaridad, que son, por ejemplo, lo que vemos reflejado en esta imagen. Tenemos los autos detenidos correctamente, con una noción de respeto, sin apurar. Hay personas que van atravesando la calle donde tienen que atravesar la calle. Solidaridad. La solidaridad tiene que ver con este caso, como yo les decía, no apurar a las personas, esperar los tiempos de cada uno, por supuesto, y conducir y mantener también la precaución en las calles. Vamos, entonces, a lo que es el entorno vial. Nos dice el libro del conductor que son las personas las que componen el tránsito. Con la palabra tránsito pensamos en carreteras, calles y autos. Sin embargo, son personas quienes conducen y transitan por las vías. Por ello, esas personas son el tránsito, es decir, todos nosotros, pues nos movemos juntos por las vías procurando una forma ordenada, evitando siniestros basados en principios como la confianza. En este caso, nos dice que cuando hablamos de tránsito, uno generalmente habla de autos, ¿ok? Fíjese que no, porque los autos no se manejan solos, ¿ok? Por lo tanto, somos las personas quienes componemos el tránsito. Pregunta de examen. El principio de confianza. Si no pensáramos que los demás cumplirán las reglas en las vías, no podríamos salir a la calle y eso es el principio de confianza. Es decir, todos confiamos en que el resto va a respetar las normas en las vías, ya sea el conductor, peatón y otro usuario de la misma. Tal como les decía, nosotros confiamos en que los otros van a respetar las normas y también tenemos que ser conductores, que respetemos las normas, porque hay otras personas que también confían en nosotros, ¿verdad? Watson, a ver, acá Luis Machuca me dice, esos tipos son los que no han realizado un curso alguno. Claramente que no, pues Luis. Watson, la otra vez una mujer conductora casi me atropelló en un paso peatonal con luz verde a mi favor. Claramente. Ahí está justo lo que les estaba comentando, Watson. El compromiso, convivencia y educación vial. Es un compromiso con los demás que constituye en estar siempre consciente que somos un integrante más en la circulación, al lado de peatones, ciclistas que son los más vulnerables. En este caso, el compromiso de convivencia, el compromiso de convivir bien. No creer que yo conduzco solo o sola. Yo conduzco con un montón de gente a mi alrededor. Y lo que yo haga sí puede afectar a otro. Eso tenemos que ser súper conscientes. Hay gente que dice, bueno, ¿qué tanto? Voy a tomar alcohol y conduzco, ¿qué tanto? Ok, fíjate que esa decisión que toma una persona puede afectar a otro, que no tiene nada que ver con su decisión. Muchos siniestros de tránsito se producen por gente irresponsable que realiza maniobras, exceso de velocidad, consumo de alcohol, consumo de drogas, etc. Y pueden matar a otras personas en un siniestro de tránsito sin tener nada que ver en esa decisión de ese conductor. Ok, por lo tanto, siempre conscientes que somos uno más en las vías. No somos el más importante, somos uno más. Y nuestras decisiones sí afectan a otros. El entorno vial. El entorno vial es un espacio de convivencia social, de desarrollo humano, que se centra en las vías donde circulan los vehículos y todos los usuarios de las vías, como peatones y ciclistas. En este caso, el entorno vial, fíjese que dice que es un espacio de convivencia social y desarrollo humano. Lo que quiere decir que todo lo que nosotros salimos a hacer a la calle, vamos a hacer algo que tiene que ver con nuestro desarrollo, que tiene que ver con nuestra convivencia social. Nosotros vamos a trabajar, a hacer ejercicio, salimos a la calle a comprar, salimos a la calle a estudiar, etcétera. Siempre vamos a hacer algo. Y eso es parte de nuestro desarrollo como ser humano. Precaución. Es un principio fundamental al conducir. Todos pueden cometer errores. Pero por ello, se debe conducir de una forma defensiva y preventiva. Siempre a la defensiva y siempre muy atento y muy atenta. En este caso, con mucha precaución, fíjese que acá dice todos pueden cometer errores. Efectivamente, a veces como conductores nos vemos en situaciones o en algunos errores que no era nuestra intención cometer. Lo importante es que esos errores no vayan a dañar a otras personas. Por ejemplo, cuando uno va conduciendo por un lugar que tú no conoces, que es tu primera vez que vas conduciendo por ahí, y te pasas un paso de cebra que nunca viste, porque a veces los pasos de cebra o los lomos de toro, los municipios no los pintan al tiempo adecuado y a veces están súper despintados y no se ven. Y de repente tú te pasas un paso de cebra, afortunadamente no iba nadie, pero siempre hay alguien que te mira feo o que te avisa o que te hacen señas con la mano o que te pasaste un paso de cebra. Y tú nunca lo viste, nunca fue tu intención. Nunca fue tu intención. Pero esas cosas pueden pasar. Van, me dice Aceitón, es importante siempre manejar a la defensiva. Siempre a la defensiva. El y Beli, sobre todo los puntos ciegos en los espejos, claramente. Los puntos ciegos es una gran trampa para los conductores. A veces queremos realizar una maniobra y el punto ciego nos engaña. Ya, y a veces el otro conductor se enoja y te toca la bocina y te puede gritar cosas. Pero fíjate que nunca fue tu intención. Lo que pasa es que el punto ciego, por el punto ciego no lo viste, no más. Por lo tanto hay que estar siempre atento, siempre atento. Por eso hay que conducir en buenas condiciones físicas y emocionales. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si yo estoy bien, siempre voy a estar concentrada en lo que estoy haciendo. Una persona que conduce triste, angustiada, en un estado de estrés o somnoliencia, es una persona que no puede mantener 100%, no se puede mantener al 100% en la conducción. Y eso es muy peligroso. Alejandra, los ciclistas siempre sufren los puntos de los... Exactamente. Respeto. En todo momento, una actitud segura, responsable y tranquila, es imprescindible al conducir, aun cuando los demás toman decisiones erróneas. Solidaridad. Es la mejor virtud al conducir. Ayudar a los demás sin verlos como enemigos. Fíjese que la solidaridad, yo siempre digo, yo antes me imaginaba que el único acto solidario que existía era ayudar a cambiar el neumático a una persona, o ayudar a una persona en una situación, no sé. Uno cree que es lo único que existe, y hay muchas situaciones solidarias como conductores. Yo siempre cuento, cuando uno, por ejemplo, va saliendo de un supermercado y te tienes que integrar a la carretera, y a veces la carretera van muchos conductores en sus vehículos, hay un tránsito, un taco tremendo, y nadie te deja pasar. Y nadie te deja pasar. Así de simple. Siempre hay un alma solidaria. Siempre hay un conductor solidario que te hace con la manito así, para que tú te puedas integrar a la conducción. Eso es un acto solidario, ¿ya? Y de eso se trata, de eso habla el número del conductor. ¿Cuáles son las claves para una buena convivencia vial? Primero, no conducir enojado, angustiado o en malas condiciones físicas. Usar el cinturón de seguridad y pida lo mismo a los ocupantes del vehículo. Además, utilice correctamente los sistemas de seguridad para niños. Conduzca siempre a una velocidad adecuada, no se apure. El libro del conductor, todos los capítulos nos habla de la velocidad. En todos los capítulos algo va a decir de la velocidad. No se apure, no anda exceso de velocidad. Créanme que es la primera causa, es una de las causas más importantes de siniestros. Héroes sin capa. Sí, van. Tal cual. Conductor y solidario. Así que ustedes, todos tenemos que ser solidarios en algún modo. Sea precavido con las condiciones climáticas y del camino. O sea, cuando empieza a llover, tenga claro que cuando empieza a llover, hay que bajar la velocidad sí o sí. Mantenga distancia prudente de los demás vehículos usuarios. Mantenga una distancia suficiente. Respete siempre las normas del tránsito. Mantenga su vehículo en perfecto estado. Enfoques en la conducción. No se desconcentre. Sea amable con los demás usuarios de las vías. Si queremos una sociedad más amable, tenemos que partir por nosotros. Recuerde siempre ver y ser visto. Atento a los otros conductores. Y en el caso de usted, cualquier cosa que suceda, siempre con toda la iluminación, las luces de advertencia de peligro, el chaleco reflectante, siempre te tienen que ver. ¿Ok? Eso es muy, muy importante. Perfecto. Y por último, llegamos a la normativa legal. Aquí está, por supuesto, todas las normas que sustentan este capítulo, que es un capítulo mucho más breve que el que vimos ayer. Un capítulo fácil de comprender. Pero fíjese que es uno de los capítulos más difíciles de aplicar. ¿Ok? ¿Por qué lo digo? Porque claramente, cuando salgamos a conducir, se van a enfrentar a muchas situaciones en las cuales tenemos que usar el sentido común muchas veces. Y por supuesto, se ponen a prueba todos nuestros valores de tolerancia, frustración, enojo, rabia, etc. Todo aquello se pone a prueba. Por lo tanto, trate en este caso de ser un conductor lo mejor que pueda. Ya, porque por ahí tenemos que partir. Si queremos una mejor sociedad, hay que partir por uno. Vamos a ver entonces algunas preguntas de este capítulo. Como el capítulo es fácil, está prohibido equivocarse en las preguntas. Que las preguntas también son fáciles. Vamos a ver. Una de las claves para la convivencia vial es A. Ser considerado y amable con los demás usuarios de la vida. B. Evitar conducir durante horas de mucho tráfico. La prevención siempre va a ser su principal defensa. C. Siempre detenerse en un semáforo, aunque la luz esté en verde. C. Siempre detenerse en un semáforo. B. Evitarlo. C. Siempre detenerse en un semáforo. C. Siempre detenerse en un semáforo. Perfecto. Acá Watson me dice, profe, ¿me puedes repetir de nuevo los capítulos más largos que debemos estudiar? Al final te los repito, Watson. Al final te repito los capítulos más largos. Perfecto. Excelente. la mayoría de ustedes me dicen que es la letra A y eso es correcto muy bien ser considerado y amable con los demás usuarios de la filial siguiente pregunta ¿qué factores de riesgo afectan al conductor directamente? A el alcohol y la velocidad únicamente B la velocidad, la fatiga y el alcohol C la fatiga y el alcohol únicamente pero la mayoría de ustedes me dicen que es la letra B velocidad, fatiga y alcohol y eso es correcto muy bien si cada conductor cumple con respetar las normas de convivencia y comportamiento vial contribuye con A que el resto de los conductores se sienta con desconfianza a tomar decisiones B que el resto de los conductores pueda tomar decisiones confiando en el comportamiento de los demás principio de la confianza C que la convivencia en el tránsito sea desordenada perfecto la mayoría de ustedes me marca la letra P y eso es correcto muy bien siguiente pregunta de los siguientes factores ¿cuál es el que con mayor frecuencia se presenta en los accidentes de tránsito? A las fallas mecánicas B las condiciones climáticas C los errores de los conductores D las condiciones de calles y caminos hay alguien que viene llegando recién pucha estamos terminando ya pero recuerda que la clase queda grabada así que la puedes ver después letra C la condición los errores de los conductores casi me equivoco y eso es correcto recuerde que el 90% de los siniestros de tránsito son por errores de los conductores y la última pregunta dice según el libro del nuevo conductor ¿cuáles son los valores que nos transmite la educación vial? A la valentía el arrojo y la temeridad B el respeto solo hacia uno mismo destreza en el manejo del vehículo y cumplimiento de las normas del tránsito C respeto solidaridad comprensión y tolerancia muy bien letra C vamos a ver respeto solidaridad comprensión y tolerancia y eso es correcto excelente parece que ya nadie se equivocó felicitaciones un capítulo breve un pequeño descanso porque mañana nos vamos con harta información también muy bien perfecto queridos estudiantes hemos llegado ya al final de este capítulo quiero contarles que mañana voy a volver a proyectar esto para contar recordarles cuáles son los capítulos más largos que alguien me lo pidió bueno primero mañana vamos con el individuo en el trance mañana es uno de los capítulos más largos pero yo me centro en lo más importante para que la clase nos alcance ok yo me voy a centrar principalmente en lo que es alcohol y conducción ya que eso en su examen vale doble puntaje este es uno de los capítulos más largos cuál es otro más largo la sesión número 2 que habla sobre los principios de la conducción y el otro más largo es la sesión número 6 que es la del próximo lunes que habla sobre normas de circulación esos tres capítulos son los más largos que tiene el libro del conductor y el cual hay que ponerle mucho más énfasis ok hay que poner mucho énfasis hay que estudiar hay que hacer harto desde esos tres capítulos muy bien perfecto los que profe queda registro de asistencia no saray esto es voluntario Eli Belis profe ¿por qué en la muni a veces ponen muchas trampas en las pruebas? muchas ¿verdad? muchas trampas en las pruebas porque mira la persona que está segura Eli ya cuando tú estás seguro o segura de lo que estudiaste no te deberías equivocar ya las trampas ¿para qué son? para insegurizar a la gente para quitarle seguridad pero cuando uno va claro con lo que sabe eso no funciona por lo tanto tienes que ir segura de lo que sabes ¿ok? profe yo contraté siete días el premium ¿sería solo días hábiles o igual cuenta sábados y domingo creo que cuenta sábado y domingo Dilar cuenta sábado y domingo va a tener sábado y domingo para poder practicar test ¿ya? y ahí después se acaba son preguntas capciosas claramente hay que pensar hay que analizar y hay que leer comprensivamente hay que leer y releer las preguntas ¿ok? así que eso ¿ya? bueno ha sido un placer poder acompañarlos hoy día mañana continuamos estudiando los espero a las 21 horas que tengan un excelente día mañana hace mucho frío en Santiago así que abríguense harto los que están en regiones que estén bien que estén súper bien acá en Santiago todo es más caótico ¿ok? a ver gracias Jorge me dice profe si aún no lo pillan sin licencia de conducir ¿qué pasará después al momento de sacar mi licencia de conducir? tiene que pagar la multa y tiene que pagar primero cuando tú tengas la sanción si te suspenden la licencia por 45 días en ese momento que tú tengas la licencia se va a empezar a cumplir esa sanción ¿ok? en ese momento te van a pasar la licencia y te la van a suspender al tiro ¿ok? para poder pagar esa sanción y multa también ¿ok? ya ¿qué pasa? a ver Miriam consulta dime Miriam aprovecha de escribir Francisco ¿qué pasa si me detienen mientras voy a dar el examen práctico? el examen práctico no debería pasar nada porque tú estás bajo una ordenanza municipal en este caso tú vas con un examinador municipal al lado y ellos deberían en este caso por supuesto o sea no tiene sentido que te saquen un parte si estás dando tu examen ¿ok? así que no pasa nada no pasa nada Francisco Constanza Díaz que estés bien Constanza igual ¿el examen de SEMEP es más clase B el examen escrito? ¿me estás hablando del examen de instructor Miriam? ¿sí? en camino a darlo ah Francisco si tú vas a dar el examen en un vehículo ¿ya? y te pillan los carabineros y tú vas sin licencia te van a quitar el auto y te van a sacar un par ¿ok? por lo tanto siempre es mejor que alguien te lleve el vehículo Miriam Miriam no me manejo mucho en el examen SEMEP ya no la verdad es que desconozco cuál es es más clase B el examen escrito sé que es un examen escrito pero desconozco más allá ¿ok? te recomiendo que pongas en la información de práctica test ahí está todo lo que tiene que ver con SEMEP ¿ok? así que eso muchas gracias por usted muy clara gracias Anita nos vemos mañana que estén súper súper bien que tengan un excelente día que estén bien chau chau ¿no? 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 Gracias por ver el video.